La necesidad del otro, simplemente un corazón libre, un corazón vacío Y ese lo quiero, lo siento, pero solo para mí Como tal, desnuda en el limbo, el mejor desea Todo bien está y no duda en dejarse llevar Quiero un corazón vacío, solo para mí Quiero ese corazón para rellenarlo, solo para mí Aunque soy generosa y comparto, también dejo su chicha pa' ti Pero quiero ese corazón que pille rumbo, solo para mí Cuando me siento sucia, me voy a la lucha, el agua todo puede arrastrar Es el único lugar que deja de visar la claridad de este mundo banal Cada uno es como él, no lo podemos discutir Esta es una historia que llega a su fin, y yo quiero ser princesa de ti Yo quiero un corazón vacío, solo para mí Yo quiero ese corazón para rellenarlo, solo para mí Aunque soy generosa y comparto, también dejo su chicha pa' ti Pero quiero ese corazón que pille rumbo, solo para mí Sé que tengo yo este anhelo agarradito aquí en mi pecho Y este puro sentimiento y este anillo pa' lo reto Si es que yo soy fuerte, si es que yo soy fuerte, si es que yo soy valiente Si es que tu sonrisa a mí me consuela verte Yo quiero un corazón vacío, solo para mí Yo quiero ese corazón para rellenarlo, solo para mí Aunque soy generosa y comparto, también dejo su chicha pa' ti Pero quiero ese corazón que pille rumbo, solo para mí Y yo quiero ese corazón que pille rumbo, solo para mí Yo quiero ese corazón para rellenarlo, solo para mí Aunque soy generosa y comparto, también dejo su chicha pa' ti Pero quiero ese corazón que pide rumbo Solo para ti